Música Mueren acá, mueren acá Están a 35 minutos de la gloria De la gloria de su vida Campeón de esta mierda de isla ¿Entienden? ¡Carajo! ¡Van al canto! Música 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 A nosotros Eliseo Chapa Branca Entre otros... ¡A la Chapa! ¡Eso! Puma, Puma, DT, fabricante... ¿Cuántas cosas más podemos hacer, Chapa? Tengo muchas facetas Música Y buen tipo, buen tipo sobre todas las cosas Bueno, eso lo dice... Eso es lo más importante Eso lo dice Pacho Lo dice Pacho, nosotros no Que se sumó... No, bueno, él dice que lo conoce Él me conoce Los conozco, los conozco Ah, ok, con conocimiento de causa Con conocimiento de... ¿De dónde se conocen? Porque Pacho, yo quiero estar en la nota Digo, ¿y qué vos decís? Veníte Bueno, por un amigo en común también Y por el rugby Pero vos tenías mucha admiración por él Obviamente, obviamente Y por todos los Pumas de esa camada ¿De dónde lo conocí? Vino un... Nosotros jugábamos con Buenos Aires contra Sudáfrica Y vos viniste a la concentración en el centro Sí, señor Ahí fue la primera vez que te conocí Claro, porque el... ¿Fue con peluca? El preparador físico era amigo mío Me dice, vamos a visitar a los chicos Y me llevó y no podía creer Yo era entrenador en esa época ¿Sí? Sí, señor Año, yo te voy a decir, 83 por ahí Por ahí, sí ¿En serio? Son buenos para los años Con el rugby, sí Pues en tal... recién se tiraban nombres Bueno, con el rugby, sí Con el rugby, sí Con otras cosas no tanto Pero, ¿hablaban de años? Bueno, porque lo hemos vivido El tipo que entró a la cancha Todo eso lo vivís Lo vivís tan sanguíneamente Que, viste, te acordás Te veíamos recién en una charla Ahí en... A 35 minutos de la gloria De lasaña Y decíamos, vamos a entrar nosotros Muy motivador, sí, muy Muy, muy Bueno, si están bajoneados, llámeme Bueno, el que... El que curra un poco con eso será Fodengren Será el que curra un poco con eso, ¿eh? Sí, puede ser Pero han tenido... No, Chapa han tenido... Hay escuela de motivación El rugby tiene como esa historia, ¿no? Decías hace un ratito Fuera del aire con Pachu Me parece que era un ambiente cerrado En cuanto a... Se conocían todos Pero muy fuerte, ¿no? Era muy cerrado Antes era más elitista Sí Ahora, por suerte, se abrió Sirve para educar a la gente Preparar chicos para el día de mañana En esta sociedad Bueno, antes era mucho más cerrado Se nos conocíamos todos Era una familia Ahora se amplió un montón Tiene sus pros Y tiene sus contras La verdad que... Tomó el camino que tenía que tomar De ser popular, ¿no? Y servir para la sociedad El otro día vino... Se sentó ahí donde estás vos Un integrante de la Generación Dorada de Básquet Y nos contaba que muchas de las cosas Como ejemplo que son o fueron Muchas de las cosas que ellos aprendieron Este... De trabajo en equipo Las aplican ahora Ya retirados En algunos casos En sus empresas En sus trabajos ¿Qué... Que aprendiste como rugby? Aplicas a la vida Todo 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 En la empresa soy un rugby Sos un rugby Y sos un puma además Además... Puma es una... Un... Un honor, ¿no? Pero es por una... Por haber jugado bien en tu club Y una línea de conducta en la vida también Ah... También... También... El deporte rugby lo bueno que tiene es... Te lo puede decir Pachu Tiene... 300.000... Cosas que vos no podés hacer en la cancha Y tenés que tener un dominio de... Viste... De esa... De esa fiereza Y meterla donde la tenés que meter Porque si no es penal O amarilla o roja Y entonces te educa A... A... A frenar tus instintos No es... No es... Por eso es tan bueno el deporte Siendo un deporte violento Es... Lo tenés que manejar Porque si no... Te sacan de la cancha Pero... Pero esa fiereza de la que hablas Porque... Así como lo contás Chapa Pareciera como si la fiereza fuera anterior Es decir... Uno llega con fiereza Y aprende a controlarla Yo pensé que era al revés Que esa fiereza te la da el rugby Esa viene con vos Este... Generalmente el que triunfa Es porque tiene mucha... Tiene algo adentro Un fuego Que... Que lo hace jugar de otra manera Viste... No es lo mismo entrar despacio Que entrar de otra manera Al todo o nada Bueno... Pero eso creo que viene con uno Este... Se puede enseñar Pero viste... Es muy difícil Si hablamos de... De la sangre El corazón El fuego sagrado Tenés que tener un poquito adentro Y... 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 Una vez que te retirás Y por ahí que no se dejas de ser entrenador Entrenador... ¿En qué se puede aplicar en la vida? Porque esa fiereza no se te va Si es tuya, es tuya Y uno no hace lo que le gusta Uno ama lo que está haciendo, ¿no? Eso es fundamental Yo no aprendí a no marcar tarjeta Viste... Y mirá el reloj Viste... Que mirá el reloj, flaco Tómatela Acá viniste a dar todo Y... Y vamos todo para adelante Viste... Esto es un equipo Bueno... Creo que para trabajar es lo ideal Viste... No es que ahora... Estás así... No, no... Mirá... Me tengo que ir... Este... Y aparte venís con cariño Y uno no hace lo que le gusta Ama lo que está haciendo Es el fundamento... El rugby para mí fue así Mi gran amor Estaba hablando de un tema que... A mí me... Viste... Me... Me... Lo llevo adentro, viste... ¿A qué edad arrancaste? Uff... A los... 6 años ¿Ya a los 6 años? 6, 7 Y muchas veces nos pasa que vienen otros deportistas Juegos del fútbol, tenistas Y nos dicen... Yo arranqué con otro deporte Y después fui para mi deporte ¿Vos arrancaste con el rugby? No, sí... Y fui siempre segunda línea Después... Jugué de... Porque en esa época no había tantos inferiores Porque te ponían de... Y venía cagado a palos, viste... Venía muy mal... De chico... Sí... Muchos líos... Y este... ¿De qué estamos hablando? De líos, persona... Tenía problemas de chico... De conducta... Sí, de conducta... Etcétera, etcétera... Sí... Sí... Y... Y... Y encontré como una isla, viste... A principio no me... No me... No me... No me... No me aceptaban mucho... Me acuerdo que la vieja... En primer entrenamiento me tuvo que bajar de un árbol Porque... Estaban matando a la... Naranjazo... ¿En el entrenamiento? Sí... Después del entrenamiento nos quedábamos ahí en Curupa... Sí... Estás jugada en Curupa Haití... Sí... Este... Y me iba mal en todo... Entonces yo decía... Bueno... En algo me tiene que ir... Entonces... Le dije... Me acuerdo alguna vez al viejo... Le dije... Papá... Quiero jugar en los Pumas... Y el viejo era... Era un crack... ¿No? Era un tipo que... Estaba muy bien posicionado... Viste... Había sido secretario... En la época de Frondizi... Me compré un gimnasio... Viste... Y me llevó un médico... Mirá que grande... No sabías... Me llevó un médico... Viste... De cadáver... Pasé a hacer este... Me acuerdo... Al primer entrenamiento... Cuando volví todo ese verano... Le di... Le di... Más todo lo que tomaba... Que me daba el médico... Armadísimo... Y me acuerdo que a la primera joda... Al flaco lo senté... Y empecé... A aprender... A quererme yo... ¿Entendés lo que te digo? Porque si no... Podía querer nada... Este... A tener el autoestima... Viste... Como había cambiado... Como yo había logrado... Logrado eso... El cambio ese... A ver si te entiendo... Hay uno que te jodía... Y vos te fuiste con... Varios... Y te fuiste con un físico... Pero siempre hay un jefe... Y te fuiste de vacaciones con él... Sí... Y volviste a los tres meses con otro físico... Con otro cuerpo... Y los otros por ahí no se dieron cuenta... Y te empezaron a joder... Hasta que... Y ahí te... Claro... Pensaba que no iba a... Claro... En tres meses... Mirá quién volvió... Mirá a la chapa... Puma... La mía... Y pasé a hacer... Después fui pumita a los... A los... 15 años... Pumita a los 16... Qué grande... Entré a los pumas a los 18... Qué grande... Y estos pibes... Perdón... No... No... Pero... Terminaron siendo amigos míos... Ah... Son amigos... Ah... Y al casi... ¿En qué año te vas? Al casi... Me voy en el año 78... Fines del 78... 79... Era el club de mi viejo... Ah... Claro... Y había... En esa época... Hubo un... Un lío... Con Arturo Rodríguez Jurado... Que había hecho una propaganda... La de... La de... No... Había hecho la de... Total... Ahora no está... Es interminable... Unas zapatillas... Sí... Es interminable... Y hacía como Almonde... Y viste... Que entraba por... Por una... Una ventana... Entonces le dijeron que no podía ser capitán de los Pumas... ¿En serio? Sí... Y bueno... Eh... Los entrenadores renunciaron... Y nos dijeron... Este... Bueno... Ustedes decidan qué van a hacer... Y este... Bueno... Y... Yo decidí no ir... Porque todos los grandes no iban... Y la verdad que... Qué sé yo... No fui... Y bueno... Por el voto de Kuru Paiti me comí 5 años... Uff... Después me lo levantaron... Sí... Sí... Porque... Aparte me habían dicho... Quedate tranquilo Chapa... No te vamos a votar a favor... Bueno... Se quedaron... Quedate tranquilo... El puñal por la espalda... No... Tampoco... Yo le debo un montón a Kuru Paiti... Sí... No... Gran club... No... No... No paca absolutamente nada... De... Me formó... Viste... Porque la verdad que... Yo me hice ahí... De chico... No... No... Y qué te... Qué te pasa hoy cuando... Por el otro día... Este... Anteayer... Jugaron los... Los Pumas... Con los All Blacks... Qué te pasa vos cuando ves a los Pumas... Qué me pasa... Eh... Todo... 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 O sea... Lo primero es cómo no estoy ahí adentro... Cómo pasó el tiempo... Sí... Lo primero... Lo primero... Vos me preguntabas por qué no voy a la cancha... Sí... Y... Y yo te dije... Medio te volacié... Sí... Este... Y... Te dije... También tengo... Una fobia... Hablaste de fobia... Hablé un poco de la fobia del público... Viste... Pero no es la verdad completa eso... Y la obra completa es que... También... Me pregunto yo qué hago ahí... Viste... Cómo no estoy adentro... ¿Todavía no superaste el retiro? No... 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 Vivo... Bueno... Pero dicen los jugadores de fútbol... Y me imagino que ustedes también... Igual no me voy a matar... Claro... Ah... Ok... No... Viste... Dice... Uno sigue siendo... Uno sigue siendo jugador... Toda la vida... Que no sos un ex... Por eso cuando uno te presenta como un ex... Por más que no estés en la cancha... Ser entrenador te enseña a no ser jugador... Ah... Ok... Ahora... Por lo menos tengo la posibilidad de entrenar... Viste... Y más o menos largás por ahí toda tu... Toda tu locura... Pero... Este... Te enseña sobre todo a ser entrenador... Viste... No es lo mismo hacer jugador... Cuando te toca el papel de entrenador... Tenés que actuar... Y entendés otras cosas que por ahí el entrenador te decía vos alguna vez... Si... Si... Que carajo me estás diciendo... No... No... Que animal que fui... Viste... Viste... Que falta de respeto... A ver si por ahí te da alguna indicación o algo... Y vos decís... Este no sabe nada... Yo estaba en otro lado... Por las cosas que contás... Era bravo... ¿Quién? ¿Yo? Y estamos hablando de vos... No... Más o menos... Era muy... Muy sensible... Era... Era... Viste... Tenía mucha fiereza... Pero bueno... No... Era... El tipo que me daba cariño... Le daba... Le daba el corazón... Y... ¿Cuál fue el partido... O los partidos... Los dos o tres... Que más recordás con la camiseta de Argentina? Con los Pumas... A ver... Y hubo partidos... Este... Transcendentales en la historia... Por ejemplo... El primer partido que se... Televisó en toda la Argentina... Fue... Gales a Argentina... Un partidazo... Que ahí debutaba... Cumplí 18 en la gira... Mirá... Y justo en el primer partido... De tele te toca debutar... Sí... En blanco y negro... Por cable coaxil... Sí... Lo vi... Lo vi... Lo viste... Sí... Hubo un tachero... Fue famoso ese partido... Hubo un tachero... Llegué a Buenos Aires... Dice... No me conocían mucho... Creía yo... Pero un tachero... No me cobró el viaje... Porque me había visto por la tele... Y no lo podías creer... No... Yo venía... Yo era chico... No me daba cuenta de nada... Pero esos primeros contactos... Contra... Porque uno... Te acostumbras a jugar acá... Al rugby en Argentina... Contra argentinos... Pero las primeras veces... Que vas y chocás... Contra galeses... Ingleses... Australianos... Sudafricanos... Lo que sea... Digamos... Se siente algo diferente... Se nota algo diferente... No... 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 Uno entra... Uno juega por uno... Primero... Después por el equipo... Y... La verdad que en ese momento... Viste... Estás pensando... Viste... Lo voy a matar... No sé... Pero estás pensando en otra cosa... No... No... No estás pensando... Vos tenías así... Un duelo con... Con alguno... Viste... Una pica especial... Con alguien... No... Me preguntaban a mí... Viste... Siempre... No... No sabes con quién vas a jugar... No me digas con quién voy a jugar... No me interesa... No quiero saber nada... ¿Por qué? Porque era peor... Viste... Después el otro tipo... Tenía 200 mil papeles... Viste... Yo ni lo conozco... Sí... No te importaba... No me importaba... A quién tengas enfrente... Porque si no... Viste... 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 En... En... Concentrados en... En una quinta de una marca... De Gatic... Sí... Que ya no está más... Que así una marca... ¿No? Había... La otra vez hay que tener... Esta... Sí... Este... Y... Y no habían... Ahora te llevan un colectivo de reserva... O algo... Bueno... El flaco da marcha atrás... Pim pum... Pa... Se queda en Pantanal... Con ustedes arriba... No... Ah... Ah... Sí... Yendo para el partido... Yendo para el partido... Baje... 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 A ver solo... Uuuu... Las ruedas... Viste... Empezamos ya... Viste... Nos llegamos... Nos llegamos... Entonces nos pusamos... Nos empezamos a poner de atrás... Que se yo... Vino un tractor... Lo saco... Entonces llegamos tarde... Y los franceses pensaban... Pensaban que era... Era propósito... Que era una estrategia... Entonces... Te imaginás el pasillo de vestuario... Estaban todos... Cambiados... Viste... Transpirados... Ya... Viste... Con olor a vestuario... Esperándonos... Viste... Insultándonos... Y ahí largamos los bolsos... Todo... Ahí se dieron... Sí... Sí... Ya... Ahí empezó... Te puedo decir algo... Chapa... Sete... Pará... Pará... Se te iluminan los ojos... Se te iluminan los ojos... Me encantaba... Muy bien... Me encantaba... El otro día jugué... Y mirá... Sí... 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 Y le dije al pibe... Sorry... Yo jugaba así... Tenés la marca... Pero es un asesino... No... No... Marcaba... Marcaba el territorio... Nada más... Está bien... Y con los franceses... Me gusta esa película... La vi la película... Estaba en el pasillo... Me imaginaba el pasillo... Largaron los bolsos... No... No... Sí... Ya me miro... Ya me acuerdo el pasillo ese... Por eso tengo tantas cosas... Pero ¿qué lo frena a ustedes además? Nadie... Olvidá... 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 Solamente viste el grito del entrenador... Que... Que empezó... Viste... A separar... Porque era un escándalo... Genial... Entonces se separan... Arranca el partido... Y que vamos a ir a buscar la pelota... Si ganíamos ya de antes... Y en la primera... El partido lo habíamos jugado antes... Lo podíamos jugarlo dos veces... ¿Entendés lo que como fue? No es que la gente... La gente piensa que es loco... Viste... Ya venía de antes el tema... No era normal... Arranca la pelota y pum... Es decir... Ya venía de antes... Sí... El partido lo habíamos empezado antes... Sí... Ya había empezado... Increíble... Y se mataron a trompada dentro de la cancha... Sí... Pero... No era una pelea... Viste... Todos contra todos... A ver... Qué escándalo... Viste... Que va de un lado... Viste como al fútbol... Que viene el arquero... ¡Buah! ¡Pum! Acá vos tenés que pegar y seguir corriendo... Porque la verdad que el partido tiene que seguir... Sigue... Y en la camiseta de Argentina... Además está representada Argentina... No... Ahí tenías que entrar con un revólver o algo... Se echen por la verdad... Era peor... Era peor... ¿Estás loco? En esa época... En esa época era peor... Estaba... Con la camiseta de Argentina no te echaban... Claro... Estaba perica... Tenías que hacer algo... Como hizo el Oriux... Viste que lo echaron... Sí... Que le pegó una patada a un tipo... No sé qué hizo... Claro... Claro... Porque así... Así en realidad no... Los linemen no... No... No cobraban... El referee se da la vuelta... Mirá... Mirá... Ahí está... Arranco... Ahí está... Uy... Esa trompada... Hay uno que tiene una trelocho... Mirá... Ahí está bien... Dos tramas... Mirá... Mirá... ¿Y ahora? Y se escuchaba la voz de Perica... ¿Ahora? Y era... No... Era 77... 77... Y se escuchaba la voz de Perica... Ahí... Ahí se armó también una vuelta... Él decía 77 y se armaba... Era un código que teníamos nosotros... ¿Cómo? 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 Si se escuchaba en 77... Tenía que agarrar al tipo que tenía... Que tenía más cerca... ¿Qué te pasa? Si no los partidos duraban... Ustedes no nos entienden... Si no el partido duraba 80... El segundo tiempo que iba ganando duraba 70, 80 minutos. Hasta que no te ganes, no terminaba. Entonces tenía que decir 77, todo contra todo, se terminó el partido. Refis, pip, pip, y nos vamos. Porque los ingleses, no te calenté, que si vas palo y palo, hasta que no te meten un tren, no para. Refis, no lo para. ¿Y qué era 77? ¿Por qué? Por el minuto 77. No se pregunta. 77. La palabra es, ahí está, 77 y todo contra todo. 76. Y en tu historial, ¿cómo te fue con las trompadas? Bien. ¿Habrás perdido también? No, teníamos una táctica con Jorge. ¿Cuál era la táctica? ¿Y no te tenías que quedar así? ¿Qué había que hacer? Pegar y dar la vuelta, y pegar y dar la vuelta. Te agarraba uno parado. Yo quiero mucho, te trajo una sorpresa. No sé si estás preparado. Un gran contrincante tuyo de muchos años. Nada más y nada menos que Gary Whetton de los All Blacks. ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué es Gary Whetton? ¿Qué es lo que quería decir? Gary, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Lo saluda? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Con el respeto que lo saludo, no? Después de tanta batalla. ¿Eh? Ganamos siempre los otros. No. ¿No? ¿Dice que no? ¿Quién la venda? No, 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 no. Lo agarre, lo agarre. La agarre. La venda me hace a pegar. Me hace a pegar y vas a choco. De vuelta, eh. Yo no le aguanto. Se quedó muchos años acá Se bajó de una gira y se quedó Ustedes tienen un jaca muy particular Yo voy a ir a hacer un jaca Ya que estaba el señor aquí El chapa Con todo respeto y humildad Para el chapa Y si lo quieren agarrar para los pumas Con gusto Y es así, con todo respeto maestro Va ¡Tú lalá! ¡Tú lalá! ¡Tú lalá! ¡Tú lalá! ¡Plama fuerte! ¡Que no escucho! ¡Plama fuerte! ¡Plama fuerte! ¡Que no escucho! Cucuca, cuca, 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 cu Cucuca, cuca, cu ¡Qué gusto tiene la sal salado! ¡Qué gusto tiene la sal salado! Chuchua, 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 guau, guau Chuchua, 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 guau, guau Patapúfete, patapúfete, patapúfete Patapúfete La suela y el viento Chucundú, chucundú La suela y el viento ¡Sus godo! ¡Sus godo! ¡Pata boobete! ¡Pata boobete! ¡Pata boobete! ¡Pata boobete! ¡Gracias!